El mundo del arte y el espectáculo Vemos que en febrero se anunció en el día de ayer que será una sexy aparición en el Super Bowl Y es que la superestrella confirmó a través de Twitter que tendrá a cargo el icónico show del medio tiempo del Super Bowl 2018 que será en febrero En un video al lado de su amigo Jimmy Fallon, Timberlake escribió Tengo el tiempo en medio tiempo Y así mismo Pexy también lo confirmó esta noticia con un tweet que decía Es oficial, Justin Timberlake tomará el escenario de Pexy Halftime durante el Super Bowl 2018 Nos vemos el 4 de febrero Bueno, señores, el Super Bowl tendrá lugar el 4 de febrero del 2018 en Minneapolis Y bueno, fue en el 2004 cuando recordemos que Justin tomó el escenario del Super Bowl 2004 en una polémica actuación junto a Janet Jackson Que pasó a la historia gracias al momento en el que arrancó una parte del vestuario de la cantante Dejando allá expuesto el pecho que el mundo bautizó como el Boop Gate Y es que en el 2017 recordemos que en el medio tiempo del Super Bowl estuvo a cargo de la excéntrica artista Lady Gaga Y también cabe destacar que aquí en República Dominicana el artista tendrá una presentación especial Como parte de la cartelera de invitados internacionales en el Festival Presidente Este artista sabemos que actuará aquí el próximo sábado 4 de noviembre Y estará junto a los artistas Carlos Vives, Nicky Jam, Wisin, Zion y Lenus, Revolución Salsera y Chiquito Timbani Así es como finalmente se revela quién será el artista del medio tiempo del Super Bowl 2018 Y este es Justin Timberlake Bueno señores, al ritmo de Justin Timberlake, continuamos aquí con las informaciones en el mundo Pero usted lo puede disfrutar aquí el próximo 4 de noviembre Gracias Hablamos ahora Hace diferencia con otros que recurren a lo estrambótico, lo exagerado Y al mal gusto me parece que Cuidado con Justin A Justin Bieber Y Justin Bieber es muy talentoso también Es muy talentoso pero recurre A diferencia de este recurre a lo estrambótico, exagerado A la loquera Es un manganzonazo ya Hemos hablado de eso ya Hemos hablado de eso ya De veintipico de años ya Hemos hablado de eso ya No me hable de Justin Bieber Bueno pues vamos a continuar hablando de Romeo Santos Que explicó en el día de hoy en sus redes sociales Y en su cuenta de Instagram Por qué este había apoyado a un artista Esta es Victoria la Mala En el show de Mira quien baila Este es el reality show Donde el bachetero subió una publicación A todos los que pudieron verla En su cuenta de Instagram Pero este desconocía que había una artista dominicana participando Y ya ustedes saben verdad lo que pasó Fue de todo el mundo a escribirle su cuenta Que por qué le estaba apoyando a Victoria Que es mexicana Y no a Chiqui Bombón Que es la dominicana Entonces ya ustedes saben Él tuvo que subir A la guerra nacional hasta el mundo Exactamente Yo creo que hay que Porque a uno le guste Hay que bajarle Hay que bajarle No todo es lucha de patria contra patria Eso es un evento artístico Él desconocía que había una participante dominicana Dice que admiraba el trabajo de Victoria la Mala Quien es la mexicana Y le subió un post porque sentía que la tenía que apoyar Pero inmediatamente ya luego explicó Borró el post No, no, pero muy mal por alto Porque él tiene que defender sus criterios Eso no tiene que ver El mundo globalizado de hoy Usted va por el que Este artista alegó desconocer que la competencia de baile Se encontraba en una compatriota dominicana Y afirmó que Victoria la Mala Está firmada por Rock Nation Y razón por la cual debe de apoyarla y promocionarla Es el sello de él Sí, el sello de él Con más razón Rock Nation Ahí vemos, ahí vemos lo que él escribió Ahí es donde se está disculpando Bueno, disculpando no, sino aclarando Que desconocía que había una participante dominicana Y que apoyaba a Victoria la Mala Porque estaba bajo el sello de Rock Nation Y bueno, al final dice ahí Les desea suerte a ambas Y bueno, a todos los concursantes Y es que sin embargo De este comunicado que pidió disculpa El intérprete del héroe favorito Motivó a sus millones de seguidores A votar Por quienes estos entiendan Que hacen mejor trabajo Pues es una competencia de baile No de nacionalidades Es muy bueno, mamita La voy a subir ¿Quién es estimitadora hoy en su lugar? ¿Quién es estimitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió ¿Quién es estimitadora hoy en su lugar? Que regresa mi amada Porque tú no eres tú Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante? ¿ Çünkü no eres tú? ¿Quién es el fin? Prince ¿ my God and the powers ¿Quién es el? ¡Mujil año! ¿Quién es el bueno que está pasando?